Música Buenas tardes soletes, bienvenidos un día más a mi canal El Mundo de Hebrida Pues bueno, hoy os traigo un vídeo que espero que sirva de ayuda para muchas personas He querido hacer un vídeo un poco más serio, entre comillas, ¿vale? Y en él quiero hablar sobre mi enfermedad Entonces, con esto pretendo ayudar a la gente que está en mi misma situación O bueno, en situaciones similares con este tipo de enfermedad o enfermedades similares Y bueno, quiero explicar un poquito de qué trata esta enfermedad Qué es, sus causas, los síntomas Y sobre todo voy a explicar mi gran cambio, ¿vale? Gracias al cambiar un poquito mis rutinas y mi cambio en la alimentación, lo más importante Y bueno, ahora os explicaré de qué trata todo esto Entonces, quiero dejar muy claro que yo no soy ninguna experta Yo simplemente todo lo que os explico y lo que sé es sobre mi experiencia De lo que he leído, de lo que me han aconsejado algún que otro experto Todo lo que me he llegado a informar a través de redes sociales, de internet, de libros Bueno, simplemente eso, aclararlo, que yo no soy ninguna experta Y yo hablo sobre mi experiencia, mi punto de vista y mi opinión, ¿vale? Así que nada, espero que esto os sirva mucho de ayuda Y allá va, dentro vídeo Pues bien, primero de todo La enfermedad a la que me refiero es la enfermedad de Crohn Yo tengo la enfermedad de Crohn, me lo diagnosticaron ahora unos 4 añitos o así aproximadamente Pero bueno, esto ya venía a raíz de otras cositas La enfermedad de Crohn está considerada como una enfermedad inflamatoria del intestino También es considerada crónica e inmunosupresora ¿Qué quiere decir inmunosupresora? Que nuestro sistema inmune nos ataca a nosotros mismos, ¿vale? Entonces, esta enfermedad evoluciona según la época Tienes o brotes, que es la actividad de la enfermedad, es cuando está activa O remisión, que es cuando la enfermedad está inactiva, ¿vale? No tienes brote ¿Qué quiere decir estos brotes? Estos brotes son, pues, como cuando tienes gastroenteritis Tienes diarreas, vómitos, dolor intestinal, cólicos Fiebre, bajada de peso, pérdida de apetito Entonces, esto es cuando la enfermedad está activa Que son en épocas, pues, puedes tener brotes Y la inactividad, que es cuando estás en remisión Que es cuando no notas absolutamente nada Mis síntomas fueron Básicamente, yo he tenido varios brotes Antes de que me diagnosticaron esta enfermedad Yo he tenido varios brotes Entonces, hasta que me diagnosticaron, pues, pasaron bastantes años El primer brote fue con diarreas Vómitos no, diarreas y dolor intestinal Pero antes de esto, yo, de pequeña Ya, bueno, había tenido episodios también de diarreas Siempre estaba como así, de la barriga un poquito mala Siempre me ponía enferma, como siempre constipada Estaba como débil, ¿no? Entonces, tuve este primer brote Me ingresaron en el hospital Y nada, me dijeron, pues, que podía ser un virus y tal Bueno, estuve como unos 15 días ingresada Y me enviaron para casa sin ningún diagnóstico Es decir, simplemente un virus y ya El segundo brote Fue ya un poquito más fuerte Y en ese sí que, bueno, sí que tuve también diarreas Pero sobre todo, muchísimo dolor intestinal O sea, eran cólicos brutales Un dolor impresionante Y en este ya me dijeron que sí Me hicieron varias pruebas Y al final, pues, diagnosticaron que era Crohn Las causas no se saben bien exactamente Sí que es verdad que hay una parte genética Dicen que hay una parte genética Una parte ambiental Entonces, dicen que hasta ahora decían que pesaba más la genética Pero sí que es verdad que se están haciendo estudios Y ven que el ambiente Es decir, tu entorno y lo que tú haces Es decir, lo que tú comes El ejercicio Tus emociones El estrés Dónde vives Si vives en el campo Si vives en la ciudad Pues eso influye casi mucho más que la genética ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que es una enfermedad Que se... Existe Existe mayoritariamente en zonas urbanas Es decir, en países desarrollados En países subdesarrollados O tribus O gente que está en contacto con la naturaleza Come más natural Esa gente no suele tener problemas Estas enfermedades no suelen existir Pero aquí sí Entonces, esto nos da a pensar una cosa Yo hasta ahora Desde que me diagnosticaron Crohn Yo he estado medicándome Tenía una medicación Que era, bueno, pues una medicación muy fuerte Y esta medicación la verdad es que Podía afectar a la larga A mi salud En otros aspectos, ¿no? Entonces, aparte de eso Ya me estaba afectando Yo no podía tomar el sol Porque me salían erupciones increíbles en la piel Bueno, todo esto a raíz de esa medicación Porque son medicaciones muy fuertes Y en teoría son para toda la vida Porque esto es crónico Se supone que no se puede curar Vale Pues yo hasta ahora he estado con mi medicación He estado quizá pues dos años Dos años y algo Con esta medicación Y bueno, comiendo de todo, ¿no? Porque te dicen Oye, mira, tú tomas esta medicación Y puedes comer lo que te dé la gana Bueno, pues yo estos dos años he estado así Entonces, una vez Leí No sé por qué llegué Así a través de redes sociales A través de una persona Preguntaban Bueno, ¿y qué se puede comer para mejorar y tal? Y todo el mundo decía No, si te dicen que comas de todo Y esta persona, este chico Yo le dije Yo como de todo, ¿sabes? Yo como muy bien como de todo Y me dice Ya, es que ya No es que comas de todo Es que tienes que vigilar la alimentación Porque comer de todo No quiere decir que comas sano O lo que ellos te dicen que es sano Me dijo Léete este libro De lo voy a decir Jordi Paleo Muy interesante Y yo me introducí a este tipo de alimentación Gracias a este chico que me recomendó Jordi Paleo Y entonces, pues yo me leí este libro Y bueno Básicamente se trata de Cambiar tu alimentación Comer comida real Es decir Muy fácil Verduras Frutas Frutos secos Carne Pescado Huevos Si comes alguna harina Que no Yo no como harinas Yo no como nada de trigo Absolutamente nada Yo como solamente comida real He cambiado Mi rutina Hago ejercicio Y bueno También es muy importante El tema de las emociones Gestionar muy bien las emociones Intentar no tener estrés Entonces llevar como una vida Un poco A lo paleolítico Es decir Esta dieta Por decirlo de alguna manera Que no me gusta llamarlo dieta Porque es una manera de De comer Es un cambio En tu estilo de vida No es una dieta Porque realmente no es una dieta Yo como lo que me da la gana Y la cantidad que me da la gana Lo único que no como Procesados Ni azúcares Ni conservantes Ni nada que esté empaquetado Porque todo lo que esté empaquetado Olvidaros porque no No es bueno A ver Una cosa Luego hay productos Si no tienen más De En la etiqueta No salen más de tres ingredientes Bueno Pasables Se pueden comer En mi caso Pues eso Yo Si que es verdad Que a lo mejor algún día Me doy algún caprichito Pero bueno Puntualmente ¿Vale? Porque tampoco es eso Tampoco te lo tienes que tomar Como obsesionarte Con Sabes Con este tema Como hábito Mi Mi manera de comer Es esa Comida real Pero Algún día Que tengo algún caprichito Pero No como forma habitual Para nada Entonces Probé esta dieta Empecé a comer así Es lo que os digo Al principio Me costó Bastante Porque yo estaba acostumbrada A desayunar Pues yo que sé Mi vaso de leche Con mis galletas Con cola cao Y De pasar a eso A desayunar Una infusión De jengibre y cúrcuma Con un revuelto de huevos O con una tostadita De pan sarraceno Aguacate Tomate Rúcula Pues me ha costado mucho Pero sinceramente Yo ahora Y no es No es difícil Comer así Para nada Al principio Pero entonces ¿Qué comes? Pues yo como de todo Yo como de todo Menos azúcares Y procesados Todo lo que hay Lo puedo comer Yo como de todo Y estoy encantada Sinceramente No echo de menos Para nada Absolutamente Nada La comida que comía antes Si que es verdad Que en alguna ocasión Digo Hostia Estoy yo que sé Pues estás con tus amigos O estás tomando algo Y te piden una tapa de bravas Pues coño Y dices Pues bueno Pues sí Me la comería ¿Sabes? Pero pues me como una patata O ni eso Porque si tengo otras opciones Para comer Estoy encantada Y si no Pues la verdad Es que tampoco Es quizá el primer segundo Que pienso Pero ya está Luego se me olvida Llegar a este punto Cuesta mucho Cuesta mucho Porque estamos acostumbrados Desde pequeñitos Ya a ingerir Azúcar a punta pala Y bueno Otro tipo de productos Que son basura Pero bueno Con tiempo Poco a poco Te vas quitando Poco a poco De las cosas Y añadiendo otras Y la verdad Es que merece la pena Entonces con esto Quiero decir Bueno Si os interesa más Este tema Decírmelo Porque podemos hablar Muchísimo Sobre este tema Ya os digo Es muy extenso Hay muchas cosas Que hablar De los alimentos De todo Y bueno Y es verdad Que estas enfermedades Inflamatorias Y alergias Y miles De enfermedades más Cada vez Hay más Y está demostrado Que se están incrementando Muchísimo Estas enfermedades Entonces Se está viendo Que es mucho Por la alimentación Entonces Vamos a cambiar esto ¿No? Se puede cambiar Perfectamente A lo que llegaba ¿No? A lo que quería llegar Yo Con este tipo de alimentación Y este cambio de rutinas Me han llegado A quitar la medicación Yo ya no tomo medicación Yo estoy en fase de remisión Hace muchísimo tiempo Y estoy genial Os juro Que es Que es la época En la que mejor me encuentro Sin medicación Y Desde que empecé a comer así He notado Un cambio Pero Pero un grandísimo cambio En todos los aspectos Ya no solo En mi intestino Sino en que Descanso mejor Duermo del tirón Cosa que yo antes Me costaba mucho dormir Mi piel Mis emociones Es que Es un cambio Gigante O sea Me siento con muchísima energía Tengo muchísima más fuerza Os quiero decir Eso Simplemente Que se puede Que se puede Y la gente Que esté en mi misma situación Por favor Os recomiendo Que lo hagáis No perdéis nada Nada por probarlo Nada Lo probáis Que no Que no os va bien No os gusta tal No podéis Dejarlo Pero por favor Intentarlo Porque según mi experiencia Me ha ido genial Y conozco muchísima gente Que lo ha hecho Y está en remisión Desde hace muchísimo tiempo Entonces Yo tengo una enfermedad Me la han diagnosticado Como tal Pero realmente Si yo esta enfermedad La puedo controlar Yo la tengo En fase de remisión Muchísimo tiempo O toda la vida Comiendo así Es como si no tuviera ninguna ¿Me entendéis? O sea Es algo que Es tu salud Es tu vida Yo al encontrarme bien Como me he encontrado Comiendo de esta manera Y cambiando mis rutinas No me había encontrado En la vida Entonces Como yo Haciendo esto Me encuentro bien Y me siento bien ¿Por qué voy a cambiarlo? Si es lo que quiero sentirme bien Y estar bien Y vivir Y no estar enfermo Ni sentirme mal Ni encontrarme mal Entonces Estoy feliz Estoy orgullosa De lo que he hecho Porque realmente Es mucho trabajo Es mucho Muy psicológico Y tienes que tener Mucha constancia Mucha fuerza De voluntad Es duro Porque parece una tontería Pero es muy duro Pero Yo estoy súper orgullosa De lo que he hecho Y recomiendo a todo el mundo Que esté en mi situación O una cosa No solo es para gente Que tiene este tipo De enfermedades Sirve para todo el mundo Porque ya tengas Una alergia Una mínima alergia Tengas yo que sé Dolores de cabeza Tengas molestias De cualquier tipo Os juro Que es que Da resultado Os lo juro Porque es que Está demostrando Mi pareja tiene Alergia al polen Alergia pues bueno Al polvo Y a todo esto Y desde que empezamos A comer así Os juro No ha tenido ningún brote Antes Estaba Todo el año O casi todo el año Con unos brotes En la piel Unos brotes En la piel Alucinantes O sea Pero Se hacía hasta heridas De lo que le picaba Y Perdón es que estoy sudando Con el fuego La luz Y Y os juro que Es que Y él no la hace Estricta Bueno estricta Que él sí que es verdad Que muchas veces Se come una pizza Come pan Come pues dulces De vez en cuando Pero de Como comía antes A como comía ahora Ya lo ha notado No tiene brotes No tiene brotes Quizá un día puntual Que dice Ay me pica un poco Ya está Imaginaros si le hiciera bien Por eso os digo Esta manera de comer Sirve para todo el mundo Quien le interese comer más saludable Que quiera sentirse mejor Que quiera Cambiar su estilo de vida Y sentirse bien Con energía Feliz Entonces esto sirve Para todo el mundo Entonces Muchas gracias Otra vez por estar aquí Y Eso Si os ha gustado Darle a like Suscribiros a mi canal Y si Si queréis saber O ver más vídeos De este tipo Dejádmelo en comentarios Que yo estoy encantada De hablar de estos temas Nos vemos el próximo viernes En el mundo de Tira Chao chao Que tengáis buena semana Ah bueno Lo más importante La verdad Pues bien Con Así que Bueno no En este Ya es que no me acuerdo Que no se queje tanto Que no se queje tanto Que he ido a por la compra Ah mira Mira justo estaba Hablando de eso Justo estamos hablando de eso A ti que te parece Toquí te vamos a ver ¿Qué te parece? No es mal que he llegado Ya he llegado Ya he llegado